Música Hace mucho que no digo esto, pero este video tiene spoilers Son del tesoro de la diosa dragón y tiranía de dragones, el alzamiento de Tiamat Antes de llegar a esta parte voy a avisar Así si todavía no jugaron esas campañas o justo están en medio de esas Pueden taparse los oídos y decir la 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 hasta que termine Bien, empecemos Tiamat, la reina dragón, la dragona cromática, némesis de los dragones La dama oscura, reina del caos, la reina inmortal, terror de Bahamut La ambiciosa, es la diosa de todos los dragones malignos y cromáticos Se cree que nació cuando luego de una larga guerra entre varios dioses malignos Estos fueron fusionados en un solo cuerpo para detener el conflicto También se dice que ella, Nul y Bahamut son los hijos del dios dragón creador Io Otra versión es que ella existe desde que existen los dragones La verdadera versión no se sabe con certeza Porque la historia draconida se ha transmitido de forma oral Y la mayoría de los dragones son muy egocéntricos Como para que les importe llevar cuenta de lo que hacen los demás Tiamat es una dragona de cinco cabezas Cada una de uno de los colores posibles de los dragones cromáticos malignos Blanco, negro, verde, azul y rojo Y son independientes de las demás Su cuerpo es oscuro De colores que varían entre verde, azul, violeta, marrón y negro Y sus garras son rojas como rubíes La punta de su cola termina en un aguijón con el que puede atacar y envenenar Sus alas son enormes y poderosas Capaces de levantar todo el peso de su cuerpo con facilidad O al menos eso es lo que le gusta aparentar Tiamat usa magia para volar Y sus alas solo la ayudan a manoebrar El culto de la diosa dragona llegó a los reinos olvidados Junto con la fe en los demás dioses uncéricos Cuando en tiempos antiguos Los magos de Imaskari esclavizaron una ciudad entera de humanos Y la llevaron a Fairum Este pueblo, conocido como los Mulán Y sin relación alguna con la princesa Adoraban a Enlil y Gileam, entre otros dioses Y les habían enseñado que Tiamat era el némesis de los dioses Ahora bien, los Mulán venían de otro plano Y sus dioses no podían entrar a Fairum Por una barrera mágica creada por los mismos magos de Imaskari Pero la gente rezó mucho, mucho, mucho Y Ao terminó escuchando sus súplicas Así que levantó un poco la barrera, pero no del todo Los dioses de Unzer podían ir a Fairum Pero mediante avatares En el año 1071, antes del cómputo de los valles El panteón uncérico marchó a la guerra contra el panteón orco Y muchos dioses murieron en la batalla Mientras Gileam estaba peleando contra el dios Inelbal Tiamat lo atacó por la espalda Pero Marduk, una manifestación de Bahamut Intervino y con su vida pudo salvar a Gileam Tras la batalla, Tiamat fue marcada como archidemonio Y la iglesia de Marduk desapareció Con los años, Gileam se fue transformando Del dios de la justicia a un dios tirano Y sus seguidores, temerosos y oprimidos Empezaron a dedicar sus prédicas a la enemiga de Gileam Tiamat, aumentando el poder de su culto En las décadas que precedieron a la era de los trastornos La adoración a la diosa dragón fue cobrando fuerzas En el año del pájaro de sangre, que vendría a ser el 1346 del cómputo de los valles El culto logró convocar un avatar de Tiamat La dama oscura, en Unzer Tenía la apariencia de una mujer muy bella con los ojos negros Gracias a esto, los sacerdotes de Tiamat volvieron a tener hechizos Y juntos actuaron en secreto durante años Para destruir la iglesia de Gileam Cuando pasó la era de los trastornos Y todas las deidades perdieron su divinidad Tiamat fue forzada a manifestar una apariencia más real Y pasó a tener la forma de un dragón de tres cabezas Para el fin de la era de los trastornos Gileam la desafía a una batalla Y logra matarla O eso creía él La esencia de Tiamat Se había dividido entre los tres dragones más poderosos de la región El más fuerte era una cierpe roja Llamada Chazar Que devoró a los otros dos dragones Y se transformó en el nuevo avatar de Tiamat Ahora que había vuelto a la existencia en este plano No estaba apurada a morir de nuevo Ella se quedó en el molde viendo qué pasaba Cuando descubrió que Gileam había sido reducido a Dios Menor Lo emboscó y tuviera una pelea épica A lo largo de todos los planos exteriores Él fue destruido Y ella perdió su avatar Pero sobrevivió Con el paso de los años El cuerpo físico de Tiamat Al igual que el de los otros elegidos de Mistra Se fue debilitando El boost de rezos que le dio el culto del dragón La ayudó a mantenerse fuerte Pero sabía que eso podía cambiar en cualquier momento Lo vio pasar con otros dioses Todo esto la puso paranoica Aunque ella siempre vivió en el Averno La primer capa de los Nueve Infiernos Les decía a sus creyentes que ella en realidad vivía en otros planos Así evitaba que la vayan a molestar O incluso atacar También crevió más Horcruxes Y los escondió por todos lados Para asegurarse la inmortalidad Cuando miembros de la runa retorcida Encontraron una de las tantas guaridas falsas de Tiamat Ella los dominó mentalmente Y los usó Para que la ayuden a destruir a la deidad dracónica A Sarul Y controlar su cuerpo y reino En el mientras La verdadera Tiamat Estaba en los Nueve Infiernos Construyendo su reino Entre las montañas del Averno Asmodeus la tenía a cargo De vigilar el paso a Dis Aunque ella no era muy competente En su laburo Y cada tanto uno que otro diablo Se escapaba Pero como no lo hacía a propósito Asmodeus decidió No matarla Y hacerle creer Que si trabajaba lo suficientemente bien Ella podía ganarse un reino Cuando pasó la plaga de los conjuros A Sarul fue enviado al plano de Vayne El dios del odio Este descubrió que el dios dragón Estaba siendo controlado por Tiamat Así que decidió hacer lo mismo Y controlar a la diosa A través de A Sarul Tiamat estaba re caliente Pero no podía pelear contra Vayne Y los forajidos del Averno Al mismo tiempo Sabía que no era lo suficientemente fuerte Como para poder derrotar al dios del odio Así que se la bancó Dejó que Vayne la esclavizara Y sufrió muchas humillaciones Pero ella no era estúpida Y aprovechaba para juntar información Sobre Vayne Y pasársela a Asmodeus No se sabe exactamente cómo Pero Tiamat logra liberarse Del dominio de Vayne Y recupera el cuerpo de A Sarul Y escapa al Averno Como logró robar Mucha energía mágica de Vayne Usa parte de esta Para recuperar el cuerpo del dios dragón Y convertirlo en un avatar Más poderoso Y lo que sobró de energía Se lo regaló a Asmodeus Así que ahora en el Averno Tiene un avatar con su aspecto Custodiando el paso a Dis Y un traje de pelea Que vendría a ser El cuerpo de A Sarul A Asmodeus le encantó Todo lo que hizo Tiamat En especial lo de regalarle La energía divina Así que le ofreció ser Nuevamente la reina del Averno Pero Tiamat Humilde como no lo fue Nunca en su vida Dijo que ella No merecía el papel Y que mejor se lo dé a Belle Que iba a ser un mejor trabajo Pero que si la llegaba A necesitar Para que sea su campeona Que ni lo dude Asmodeus le agradeció De todo corazón Le dio un título honorífico Y le pidió que De onda ya que estaba Intente rescatar Al ex señor del Averno Sariel Porque Belle Le estaba chupando la energía Y si le sacaba suficiente Se podía volver demasiado poderoso Tiamat no tiene dramas Así que fue con Carpa A rescatar a Sariel Pero resultó ser una trampa Asmodeus Tenía un pacto con Belle Para que este controle A la diosa dragón Y la mantenga sometida Para evitar que no se le suman Los humos Cuando Tiamat se da cuenta De esto Se re enoja No solo porque ahora La tienen captiva En los nuevos infiernos Sino porque estos archidemonios Son todos unas ratas miserables Que la consideran A ella A ella Un ser inferior La única forma de escapar Que tiene Tiamat Es con la ayuda De sus adoradores mortales En Toril Y ahora voy a empezar A hablar sobre Las campañas de quinta edición Tesoro del dragón Y tiranía de dragones El alzamiento de Tiamat Así que si no querés saber Los detalles específicos De esta campaña Podés dejar de escuchar acá Bien Volviendo a la historia El líder del culto del dragón Es Severin Silrajín Él le da Un nuevo enfoque al culto Preocupándose Más por los dragones vivos Que por los no muertos Como venían haciendo históricamente Tiamat Le reveló Que existen Cinco máscaras de dragones Una por cada color cromático Usar una máscara Te permite Hablar con dragones Y si ya eras bueno Haciendo eso Las máscaras Te convierten En el encantador de dragones Podés pensar Como los dragones Ser respetado por ello Y hasta influenciarlos Las cinco máscaras Se pueden combinar En la máscara De la reina dragón Que el culto Puede usar Para liberar A Tiamat De los nuevos infiernos El culto logró Conseguir varias máscaras Muy rápido Y con la ayuda De otros dragones Buscan también Crear un tesoro Digno de la diosa Y lo están acumulando En el templo de Tiamat En el pozo de dragones Crearon guaridas subterráneas Donde están empollando Huevos de dragón E incluso hicieron un pacto Con los magos rojos De Thay Ya que los hechizos Necesarios Para poder convocar A Tiamat Desde los nuevos infiernos Son muy complejos Y necesitan Cientos de magos Para poder llevarlos a cabo El culto Incluso consiguió Un castillo volador Para poder transportar Todo el tesoro Que fueron saqueando De distintas ciudades Y aldeas Pero lo perdieron Al ser derrotados Por un grupo De aventureros Las noticias Sobre la alianza Entre el culto del dragón Y los magos rojos De Thay Sorprende y asusta A las otras facciones De Faerun Los líderes De los arpistas De la enclave esmeralda De la orden del guantelete De la alianza De los lores Y hasta del sentarín Que siempre fueron Tan mal llevados Con todos Decidieron unirse Para enfrentar Este mal común El pueblo Está asustado Muchas personas Son secuestradas Para ser sacrificadas Durante el ritual Y cualquiera Que se oponga Es reducido a cenizas Así que Es difícil Armar un ejército Como para poder atacar Por suerte Para ellos Nunca falta El grupo de aventureros Que está listo Para tirarle Bola de fuego En la cara A cualquier enemigo Después de mucho esfuerzo El culto del dragón Logró Tres de sus cinco objetivos Reunir las máscaras Del dragón Conseguir una montaña De tesoros Digna de la diosa dragón Y tener suficientes sacrificios Como para activar el ritual Solo necesitan Empezar el ritual Y sacrificar A los prisioneros Para que Tiamat Se haga presente En Faerun Lamentablemente Para el culto Cuando estaban En medio del ritual Con los magos De Thay Cantando sus invocaciones Y Severín Usando la máscara De la reina dragón Un grupo de aventureros Junto con todas Las personas De bien Y el santarín De la costa De la espada Llegan al pozo Del dragón Para detener sus planes Y acá es donde Las cosas Se ponen interesantes El resultado De esta batalla Depende de que También le vaya Al grupo de aventureros Solo puedo decirles Que si tienen éxito Y detienen el ritual O derrotan a Tiamat Van a tener Más fama Y fortuna De la que pudieron Desear en su vida Pero Si fallan Tiamat Surge del portal Creado por los magos Rojos de Thay Y con risas malignas Empieza a comer A sus seguidores A ella no le interesa El culto del dragón No son más que una herramienta Ahora que la diosa Está en Faerun La era del hombre Termina Y comienza La era del dragón El reinado de Tiamat Es cruel Y despiadado Los dragones malignos Se apoderan De todas las regiones Del planeta Y con sus alientos Arrasan Todo lo que está A su paso El culto del dragón Tuvo éxito Pero los pocos Que quedan vivos En medio de la desolación No tienen ánimos Para celebrarlo Este fue nuestro resumen Sobre la biografía De Tiamat Si te gustó Dale un like Que no cuesta nada Y dejame un comentario Que me encanta leerlos Si todavía no te suscribiste Al canal Hacelo ahora Y activá las notificaciones Que la semana que viene Vamos a estar subiendo El video sobre Bolo No dejes de pasar Por la encuesta Que puse en la descripción Para decidir El tema que le sigue a Bolo Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!